Estamos aquí en el Salón de Detroit con Pepe Forte, uno de los periodistas acreditados de la prensa hispana. Pepe, ¿cómo ves el salón? Una maravilla, sobre todo por el hecho de que habitualmente el enero en Detroit, que está en Gélido, 17 grados en la mañana Fahrenheit, hagan la conversión a centígrados, imagínate. Este va a ser el último que se va a hacer en enero, comenzando el año que viene, va a ser a comenzar a hacerse, pues en junio, en el verano, temperaturas más amigables. Pero lo más interesante es que yo se apuesto, no sé qué tú piensas, yo creo de esta manera, que el lanzamiento estrella que hemos tenido, que hoy ha sido el Toyota Supra. Este vehículo que estuvo muchísimo tiempo en mercado americano, un boli de un vehículo más apreciado, que se fue al mercado, y se vó tras de sí, se vó el segmento al cual pertenecía, ha regresado ahora, ha sido uno de los lanzamientos más importantes. Acabamos en este momento de asistir a otro que es muy importante, que es el Tail Rider. Mira, este vehículo de Kia, que es un SUV a tamaño completo, el vehículo, de hecho, más grande que ha tenido Kia, este viene del desprendimiento del borrego. El borrego, ya ellos habían ensayado el borrego en una época, y el borrego, por alguna razón, no pegó, se fue. Ahora tenemos en SUV, porque hay que recordar que, por lo menos, para el público en Estados Unidos, los sedanes están, señores, están en desbandada, están como los dinosaurios, están en vías de extinción. Todo el mundo lo que quiere tener es un SUV, un crossover, por tanto, las compañías están apostando a eso, y por esa razón es que en este momento Kia tiene, en este instante, tiene un vehículo a tamaño completo. Un lanzamiento muy importante, y por supuesto también, lanzamiento muy importante que hemos tenido aquí hoy, pues fue el GT500 de Mustang, Ford Mustang, que además viene a desafiar, porque tiene una cantidad de caballos al norte de los 700 caballos, porque recordemos que tienen en la calle, que les resulta un desafío, justamente al retador, que se llama Challenger, que ha sido, pues, el Red Eye, la más reciente versión, que tiene 797 caballos, y por supuesto que el Mustang no se puede quedar detrás, es un segmento tan apreciado como los Mustang Cars. Excelente puesta en escena del Telluride, ¿verdad? Magnífica, ha sido posiblemente, posiblemente no, yo apostaría que ha sido la más aparatosa, con esta cascada que ha estado cayendo detrás de las letras, porque además esta es una, están tratando de mostrar que Kia es más americana que coreana, por el hecho de que el vehículo se va a hacer en la planta de West Point, que hemos conocido, ahí se hace el Sorrento, que el vehículo ha sido diseñado en California, y que tiene el nombre de un pueblito olvidado en la geografía americana, divino, 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 bonito, que se llama Telluride, en el estado de Colorado. Por tanto, ha sido un lanzamiento muy importante, muy interesante, la presentación ha sido maravillosa, y eso ha sido algunos de los lanzamientos importantes que hemos tenido aquí hoy, en el último gélido y frío Auto Show de Detroit. Te voy a corregir, Pepe, te voy a corregir, yo creo que no va a ser el último, fíjate lo que te digo, podemos apostar y celebrar acá dentro de 10 años quién ganó, yo creo que va a volver al invierno, fíjate. ¿Tú crees? Sí. Ah, mira, qué buen punto. ¿Por qué? Porque, mira, no había pensado que... Vamos a ver cómo reacciona el público el año que viene, en el 2020, cuando se celebra en junio, pero es una, digamos, es mi opinión, a mí me encanta el frío y me encanta venir acá en enero. Pero dime una cosa, ¿viste la RAM Heavy Duty? La RAM también. 2.000 libras-pies de torque, espectacular. La RAM también, porque también, además, hay que decir que también se premió la RAM 1500, terminó siendo premiada los tres premios que tiene el Auto Show, uno lo que premia es uno de los segmentos que premia las camionetas, y la 1500 acaba de ser premiada aquí, ahora en el Auto Show, y ahora el nivel más alto, el más poderoso, pues, ha sido revelado aquí en el Auto Show de Detroit 2019, que dice mi amigo que va a ser, no va a ser el último del frío. A mí me gusta decir siempre el penúltimo, por si acaso. Ok, está bien. Y cuéntame, ¿quién es esta compañera que te ayuda a cubrir el Auto Show? Estoy cubriendo el Auto Show con un montón de cámaras, pero esta es la célebre Sony A7R2, cámara que es capaz de hacer 4K 4K de resolución en video, y tiene 42 megapíxeles, para los fotógrafos, por tanto, tiene lo mejor a nivel de resolución de los dos mundos. No es el último modelo, ya se encuentra en el mercado la 7R3, pero de todas maneras, no voy a hacer el gasto otra vez, yo sé que eso es lo que tú querías que hiciese, pero estoy feliz, de todas maneras, no, no, que va, no se puede más, y de manera que esta es la cámara básica que he traído para cubrir el Auto Show de Detroit. Dice mi amigo que no va a ser el último, dice que no va a ser el penúltimo. Y cuéntame, ¿por qué elegiste esa lente? Porque esto es un 24-240, esto es un lente, no es el mejor lente de Sony, es un lente de Sony, pero es muy útil. Hay una serie que está en 24-240, por tanto, tienes también aquí los dos mundos, tienes un ángulo ancho, tienes un tele relativamente bastante largo, próximo casi 300, de manera que me permite, incluso en el momento del lanzamiento, pues si tengo algún vehículo lejos, con el telefoto puedes acercarlo, y cuando estoy sobre el vehículo, con el ángulo ancho, pues puedo tomar el vehículo en amplitud. Para que no me regañes, cuéntame dónde te pueden ver cada día, y dónde te pueden oír cada día. Oh Dios. La gente que está viendo este video hoy, como invitado especial de Cautocompro. Gracias viejo, de tantos lugares. Me pueden seguir, por supuesto, que en Univision Radio, cada sábado nacionalmente, en cualquiera de las emisoras de Univision Radio, 9 de la mañana en vivo, hora de Miami, la hora del este, por tanto, tienes que hacer el desgrade, para que me puedas escuchar en el resto del país. Me tengo que levantar a las 6 de la mañana, si vivo en la costa oeste. ¡Wow! No importa. Pero aún ahí sí se levantan para oírte. Claro que sí, pero también, por supuesto, que me puedes seguir a través de la página de Televisión y Radio Televisión Martí, que pertenece a Voz de América, un programa de televisión que sale cada sábado, sale a las 8 de la noche, pero también se encuentran ahí los podcasts. De manera que entras en la página, lo que sería Voz de América en español, en Radio Televisión Martí, buscas a Pepe Forte en Automanía. Automanía es la palabra clara para que me encuentres. Bueno, acá lo que tenemos es Automanía. Todos los que estamos acá disfrutando del Autoshow de Detroit 2019. Gracias, Pepe, y sigue disfrutando del penúltimo Autoshow en Detroit en invierno. Te encanta el hielo, ¿eh? ¡Hajá en América! ¡Hajá! ¡Hajá!